Creo que estaremos de acuerdo al decir que este era uno de los regresos más esperados por parte de los fans de Lisekai, y es que luego de una magistral primera temporada y los retrasos ocasionados por la pandemia, uno tenía por default el preconcepto de que la segunda temporada de Tate no Yusha sería el analgésico emocional que muchos esperábamos tras muchas malas noticias. ¿Lo fue? Pues el título del video ya dio un ligero spoiler, así que comencemos. Naufumi Watani, el héroe del escudo, sigue luchando contra las olas de monstruos que amenazan con destruir el mundo. Junto a sus compañeras Raptalia y Filo, Naufumi ahora deberá hacerle frente a la legendaria tortuga espiritual y a los héroes del otro mundo si desea proteger a quienes más ama. La serie vuelve a profundizar la relación entre Naufumi y sus compañeras en un nuevo contexto, la desconfianza de los otros reinos por lo que hizo Melromark al darle a Naufumi un pueblo para demi-humanos, el haber invocado a los cuatro héroes sin su consentimiento y el eventual ataque de la tortuga espiritual que dividirá a todos estos reinos, más de lo normal, lo que genera ir a Naufumi sobre si seguir o no ayudando a este mundo y la intervención de Raptalia y Filo porque siga siendo su héroe, lo cual ayuda al anime a separarse de lo visto en el papel. Asimismo, el anime introduce nuevos personajes y escenarios que enriquecen la trama y superan a lo visto en el manga o la novela, como la tortuga espiritual, la heroína de la casa, Risha, aunque ella se coló en la primera temporada y Just Horai. Le doy crédito al anime en estos dos personajes porque si leyeron el manga o la novela, sabrán que poco y nada vimos de Risha o de Ost ya que habían arcos que por el final de la primera temporada fueron descartados o apresurados. La segunda temporada compensa esta decisión dando más desarrollo a Risha y más personalidad a Ost. La animación y la música son de gran calidad manteniendo el nivel de la primera temporada gracias a la colaboración de Kinema Citrus y de Remuvi. La serie presenta escenas de acción espectaculares y emocionantes, así como momentos de humor y ternura, algo típicas en Tate no Yusha, destacando también el opening y ending. Gran parte de lo que diré aquí ya lo comenté en mi análisis a esta temporada, así que seré breve y comedido. La segunda temporada de Tate no Yusha no resuelve algunos problemas que ya se presentaron en su antecesora, como el excesivo protagonismo de Nofumi en detrimento de los demás héroes, que siguen siendo retratados como incompetentes y egoístas. Apruebo el hecho de que los primeros episodios, hasta el ingreso al otro mundo, se empeñe en vincular emocionalmente a Ost con el equipo de Nofumi, ya que en contraposición a su versión de la novela, aquí conocemos más de este personaje. El problema radica en que el anime no tiene otro elemento para acompañar esta relación como bien pudo ser el arco de las plantas venenosas o el entrenamiento con los otros héroes, donde bien pudieran haberlos desarrollado mejor y no mantenerlos como los cretinos que fueron en la temporada pasada. Pero bueno, tampoco ayuda que esta temporada sea de tres episodios y peor aún que la pandemia haya generado altas expectativas por el retorno del anime y la cual lentamente desaparecía en los primeros episodios por el motivo ya mencionado. Otro elemento y para mí clave fue el haber adelantado elementos de la novela en la primera temporada. En su momento, en la primera crítica mencioné algo al respecto y hoy quedó evidenciado y es que adelantar el reino de Nofumi le restaría peso a la aventura en el otro mundo y es que adelantar el reino de Nofumi le restaría peso a la aventura en el otro mundo y esto a su vez cortó algunos arcos que debieron adaptarse como los que mencionamos hace poco. Esta temporada desaprovechó elementos clave como el misterio de las olas o la relación de los cuatro héroes con los héroes del otro mundo y ni qué decir del héroe del libro que en el papel era un desgraciado pero aquí se siente como un rarito vengativo y ya. Su muerte no tuvo el mismo impacto que el visto en novela o manga. En simples palabras, esta segunda temporada es adecuada para los fans más acérrimos de Nofumi y compañía y para los más puristas pero no es una serie a la que le puedas exigir mucho o de la cual debas esperar algo interesante como en la temporada pasada, solo otra temporada para matar el rato, lamentablemente. Del 1 al 10 le doy al anime un 5, muy por debajo de lo que esperaba y peor aún, muy inferior a la primera temporada donde brillaba por lo interesante que era ver a Nofumi contra todo un reino y en búsqueda de limpiar su nombre. Siento que la segunda temporada pudo ser mejor si le daban 24 episodios en lugar de darle 13 y dejar el resto para una tercera temporada que si, chicos. Está en desarrollo pero tengo miedo de que siga el mismo camino, ya que se supone que luego de esta temporada veríamos a Nofumi recuperar a los aldeanos del pueblo original de Raptalia, pero ya que se adelantaron con este elemento, no sé cómo lo desarrollarán o qué motivos impulsarán a Nofumi y Raptalia en esta nueva aventura. Eso solo el tiempo lo dirá, pero lo que sí les puedo asegurar es que quiero leerlos en comentarios. ¿Creen que Tate no Yusha prometió más de lo que debía o es una joya incomprendida? Déjenme sus sensaciones en comentarios que los leeré con gusto. Y ya que están ahí, no olviden ver mi análisis de la segunda temporada, ya que en ese vídeo explico los motivos por los cuales el anime pasó desapercibido, repitiendo algunos tópicos de esta crítica. No todos, ojito con esto. Sin más, me despido y conmigo será hasta la próxima.